Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Para muchos es un verdadero peligro, también para otros una verdadera sorpresa. Y evidentemente por el momento la incógnita nos contiene a todos y todos esperamos las mejores decisiones del señor Donald Trump. También el proceso electoral que vive Estados Unidos se está dando aquí, muy cerquita, en la ciudad de Doral, que llevó a cabo sus elecciones de primera vuelta. Y nos encontramos con un empate entre el actual alcalde Luis Yboria y el ex alcalde Juan Carlos Bermúdez. La tercera en discordia en ese momento fue Sandra Ruiz, que obtuvo solo el 20% de los votos y quedó afuera. Pero parece ser que Sandra estaría dispuesta a darle un disgusto a Luis Yboria. ¿Por qué lo digo? Porque su ex enemigo, me refiero a Juan Carlos Bermúdez, del cual se dijeron y se acusaron de todo, parece ser que han encontrado un punto de referencia y están de acuerdo en enfrentar a Luis Yboria. O sea que los votos de Sandra Ruiz se sumarían a los votos de Juan Carlos Bermúdez. Pero bueno, el campo de juego está presente allí, los jugadores están dispuestos a jugar y vamos a ver si podemos concretar aquel dicho que dice que gane el más mejor. Yo creo que el señor Luis Yboria ha hecho una campaña realmente muy interesante, basada fundamentalmente en hacer conocerle a aquellos que a veces por sus actividades no toman en cuenta la evolución que ha tenido la ciudad en los últimos años. Y quien circule por Doral puede comprobar que la evolución ha sido fantástica. ¿Tiene problemas? Claro que sí. Uno de ellos es el tránsito y todo el mundo lo sabe y lo sufre. Pero milagros son muy pocos los que se pueden hacer ante una situación de crecimiento y desarrollo y también las complicaciones que esto trae. Pero yo no me voy a meter a sugerirle a usted cómo mirar todo este proceso. Mejor vamos a conversar precisamente con el alcalde Luis Yboria. Lo tenemos en línea. Luis Y, ¿cómo le va? Buen día. Hola Agustín, gracias. Gracias por tenerme en tus ondas televisivas a través de las ondas de internet. Y aquí estamos trabajando duro para el 13 de diciembre retomar el triunfo y volver a nuestro trabajo de mantener y continuar con la visión de esta gran ciudad que sabemos que va por un muy buen camino. Luis, y los que te conocemos sabemos que sos un hombre de fe. Un hombre que cree en Dios. Un hombre que precisamente derrama esa fe, esa confianza de un hombre que sabe lo que está haciendo, que tiene bien claro el horizonte y que camina raudamente al logro, al objetivo. ¿Qué tiene que pasar para que Luis Yboria renueve su mandato? Mira, lo que tiene que pasar es que nosotros tenemos que buscar a todos los residentes para que entiendan el mensaje. Porque recuerda, hay casi 6.000 residentes que votaron por mí en esta primera vuelta. Y yo me siento muy contento por eso y muy agradecido por todos estos ciudadanos que decidieron poner su confianza en mí. En las presidenciales te tengo que decir que es un tema de al azar, ¿no? Porque mucha gente simplemente va, vota por el presidente y entonces en esta ocasión había un ingrediente que era el alcalde del condado y mucha gente ni siquiera sabía que había una elección del alcalde de Doral, de la ciudad de Doral. Y votaron al azar. Quizás me atrevería a decir que muchos de ellos también votaron por el alcalde de Doral pensando que era el alcalde del condado o viceversa, ¿no? Entonces, la realidad es que ahora se puede transmitir mejor el mensaje. Ahora podemos mostrar los hechos porque los hechos, como tú lo decías al principio, están a la vista. Hemos visto cómo esta ciudad ha crecido, se ha desarrollado. Tiene un downtown, tiene una main street, tiene una serie de ingredientes que hacen de que sea una ciudad que sea tomada en cuenta y modelo para muchas ciudades, tanto del condado como en el estado de la Florida. Y cuidado, si no es la misma nación, porque, por ejemplo, el departamento de policía ha sido reconocido como dentro de 15 ciudades dentro de los Estados Unidos por el mismo departamento de estado y la Casa Blanca. Nuestro jefe de la policía fue nombrado recientemente como presidente de la Asociación de Presidentes de Jefes de Policía de todos los Estados Unidos y del mundo. Entonces, y hay muchas cosas que están pasando, los parques que estamos abriendo, las vías que se han abierto y las que se van a abrir. Y ese mensaje no se pudo transmitir correctamente. Y ahora, por supuesto, vamos a tener una oportunidad adicional para mostrar los hechos y mucha gente, pues, va a depositar su voto. Y yo estoy seguro, con mucha confianza, que va a ser por mí. ¿Qué faltó para ganar en la primera vuelta, Luigi? Bueno, recuerda, eran tres candidatos y dos de los candidatos se unieron para hacer un complot y atacarme. Muchos e-mails negativos con una campaña anti-Trump en contra mía la cual le salió el tiro por la culata, porque la realidad es que ahora el señor Trump es el presidente de esta nación. No que yo tuviera algún enganchamiento con el señor Trump, pero la entrega de las llaves como ellos lo ponían dentro de una propaganda mala que mandaban de mí, el haber hecho el Miss Universo donde tú estuviste y viste la calidad del evento y también el retorno que eso le produjo el mercadeo a nuestra ciudad, que fueron cerca de 40 millones de dólares, que progresivamente esos 40 se convierten fácil. Habría que multiplicarlo por 100 veces para ver la magnitud del impacto que eso causó en su momento. Entonces, hay cosas que realmente demuestran que el ataque que ellos hicieron en contra mía afectó un poco el diseño de cómo deberían haber ocurrido las cosas. Si Sandra se hubiera mantenido en su puesto y hubiéramos jugado el rol que debimos haber jugado de seguir hacia adelante y tener una visión común hacia esta bella ciudad que, como tú sabes, promete mucho, hubiera sido otra la historia. Pero de todas maneras, estamos aquí en una segunda vuelta. Yo me siento muy confiado. Tenemos un equipo de trabajo hablando con los residentes y ciudadanos. Le estamos mostrando con hecho lo que hemos hecho y yo sé que vamos a ganar. El argumento de Juan Carlos Bermúdez dice que ha cambiado mucho la ciudad, que se ha perdido aquella mística que tenía cuando él fue alcalde. ¿Usted cree que eso es un mensaje que la gente cree en esas palabras? Mira, yo no creo que la gente se coma ese cuento. La realidad es que durante su tiempo él aprobó muchos de estas edificaciones que están afectando en este momento. Más del 89% de todas esas construcciones que han generado, digamos, cierto caos porque no había una planificación vial efectiva. Y eso sucedió casi todas al mismo tiempo. Durante mi gobierno, definitivamente han afectado y yo creo que la gente lo sabe. Y la gente, como te digo, mira hacia lo que nosotros estamos haciendo con las nuevas vías que estamos abriendo, con todo lo que tiene que ver con el bike path, que tenemos cerca de 12.5 millas que son off the street, o sea, que son protegidos. Entonces todas estas cosas hacen de que ahora cuando salgan a votar la gente lo va a reconocer. Luis, cuando escuchamos el contenido de la campaña, nos enteramos, sobre todo aquellos que no vivimos en la ciudad, que es una de las ciudades que más reservas ha constituido como capital. Ustedes tienen hoy día 77 millones de dólares en reservas. Eso no es muy típico para una ciudad como Doral, de esas características como Doral, que ha invertido mucho en obras de infraestructura, en rutas, en caminos, en otro tipo de cosas como campos de juego, lugares de esparcimiento. Realmente ha crecido, se ha desarrollado y sin embargo no se han gastado los recursos, han capitalizado las reservas. Bueno, se han gastado, pero... Lógico, pero hay reservas, quiero decir. Sí, aún así cuando tú eres un buen administrador, de hecho te faltó mencionar de que hemos bajado los impuestos cuatro veces, de 2.471 a 1.9 y eso demuestra claramente cómo tú has administrado sin necesidad de hacer cosas extrañas y esa es una de las razones que ellos se están uniendo, porque aunque están vestidos de, tú sabes, de caperucita roja, tienen los dientes afilados y le quieren caer encima a ese gran botín y por eso tiene que la gente reconocer de que esa unión de dos personas que se odiaban y que incluso en la corte la oponente mía femenina en su tiempo juró de que el señor Bermúdez era un tipo manipulador y que había manipulado el departamento de policía y en alguno de los mails que ella mandó incluso mostró de que el señor Bermúdez era un corrupto. Entonces me sorprende mucho que bajo esa premisa ahora se unan y llama mucho la atención y la gente lo debe suponer. Entonces eso es un tema muy delicado y sobre todo, como tú dices, con unas reservas tan altas que están por encima de los 70 millones de dólares y donde nosotros tenemos una planificación ya aprobada de cosas que se van a hacer en este año, como son, como tú dices, más de cuatro parques, la expansión de policía que ya está lista, que por cierto, dicho sea de paso, la policía no tenía un lugar físico antes. Teníamos un centro para obras públicas que estaba abandonado y había costado más de 12 millones de dólares y nosotros lo transformamos en un departamento de policía y después invertimos dinero para expandirlo y ahora la policía tiene un lugar digno donde estar. Además de eso, ya estamos en proceso de construcción de lo que es la subestación del sur de la ciudad que va a tender a todo lo que es la parte sur, que está en la 97 y la 33. Entonces hay muchos procesos de infraestructura, como tú lo has mencionado, que están a la vista y que se han logrado gracias al trabajo de toda la ciudadanía que nos ha permitido hacer este tipo de infraestructura. He escuchado al señor Juan Carlos Bermúdez, que es el candidato adversario, decir en principio que no cree que esa plata, esos 77 millones de dólares, estén en reserva. Pero también hace una aclaración, que en caso de que si fuera cierto, que él está muy preocupado de que esté en sus manos. Alcalde, ¿qué le contesta? Bueno, yo creo que esa preocupación debería caer sobre él porque lo hemos logrado nosotros. En cuatro años, si los hemos mantenido y los hemos invertido correctamente, como tú lo has visto, definitivamente por algo él que no tiene trabajo, que realmente tiene problemas financieros, está tratando de buscar un trabajo. Yo no necesito un trabajo, yo tengo mi empresa. Aquí donde tú me ves, estoy sentado en mi escritorio y tenemos más de 30 empleados y facturamos mucho, mucho en esta organización. Pero, por supuesto, mi gran anhelo es completar lo que ya comenzamos. O sea, es lo que desearía cualquier mandatario que termina o culmina un término sin completar toda la visión. Y por eso yo, humildemente, a los ciudadanos de esta ciudad les he solicitado que voten por mí para continuar con este legado porque el legado que yo quiero dejar no es para mí, es para todas las generaciones futuras porque aquí estamos construyendo las plataformas de una ciudad que, como tú sabes, se ha convertido en una ciudad modelo. Sin duda, sin duda. No lo podemos discutir. Pero el señor Bermúdez también hace alguna apreciación respecto de algún hecho donde denuncia que el señor Boria ha pagado multas al gobierno federal de Estados Unidos por distintas violaciones a la ley, al departamento de elecciones. Él dice que nunca ha tenido problemas. ¿Usted sí los tuvo? Mira, quiero aclararte que él sí los tuvo. Recuerda que él estaba en la Comisión de Ética y tuvo que renunciar a la Comisión de Ética por faltas, al Código de Ética. Nosotros sí pagamos una multa de 300 dólares porque honramos nuestras deudas. Nuestro abogado en las elecciones pasadas nos pasó una factura después de haber terminado las elecciones y la cuenta pues no tenía esos recursos. Tuvimos que pagar 1.700 dólares de nuestro bolsillo y por supuesto, por falta quizás de conocimiento, no sabía y hubo que pagar esa multa de 300 dólares. Pero es una multa que es irrisoria para una persona que ha incumplido con el Código de Ética y lamentablemente a mí no me gusta hablar de estos temas, pero ya que él lo menciona, tengo que decirlo. Pues él ha cometido muchas faltas al Código de Ética, a todas las transacciones con lo que está haciendo con los desarrolladores de Jayalía que les han dado dinero por algo. Todo lo que tiene que ver con el joyero que tuvo tantos problemas, Felipito, con los juicios que le hicieron al exalcalde de Jayalía. Todas estas cosas realmente lo ponen a él a tratar de hacer ver o cambiar la temática para, como te digo, disfrazarse de caperucita. Pero en su caso particular, ¿usted tuvo que afrontar algún tipo de reclamo del gobierno federal? No, para nada. ¿Y por qué lo dice el señor Bermúdez? Son falsedades que están inventando, inventos que están inventando porque realmente no tienen ninguna cabeza ni ningún pie. Entonces eso es como facturas que han inventado de mi empresa que se les olvidó hasta el quitarles el logo de la factura de la compañía original. O sea, han inventado tanto que realmente están fuera de lugar todos esos inventos que están haciendo. Luigi, tenemos que hacer un poco de memoria. Hubo un tiempo en Doral donde el clima político se vio alterado por distintos enfrentamientos, distintos escándalos que le dieron un color un poco negativo a la imagen de los representantes del gobierno. Si bien tenemos que cuestionar todo lo que pasó, porque evidentemente no todos actuaron correctamente, tenemos también que reconocer que hace rato que la ciudad de Doral se ha estabilizado. Ya no hay tantos escándalos, o por lo menos no hay escándalos visibles a consideración de la gente. se ha trabajado mucho con el tema de la seguridad, se ha cambiado la policía, se ha puesto policía profesional que ha logrado también estabilizar esa sensación de inseguridad que hubo en algún momento. Estamos en un momento, creo que la ciudad está inaugurando obras de infraestructura que son muy importantes para el futuro de la ciudad y también para el beneficio de la gente. Estamos frente a las elecciones, ¿qué va a pasar entonces? Vamos a ganar. ¿Cómo, como dijo? Vamos a ganar. ¿Está seguro? Segurísimo. Cuánto me gusta que un hombre tenga fe, que tiene fe como usted, y que tenga seguridad de que su mensaje va a llegar, va a calar en los votantes de Doral. Yo le deseo la mejor suerte, Luigi. Claro que sí. Muchas gracias. Igual para ti, Agustín, y no te pierdas. Aquí estamos siempre a la orden para seguir comunicando a toda tu teleaudiencia para que podamos informarle correctamente. Bueno, y lo felicito porque usted ha sabido construir una linda familia. Yo soy testigo de las oportunidades que he compartido con su esposa, una mujer extraordinaria, que sé que lo acompaña y se juega para que siga adelante. Así que mucha suerte, muchísimas gracias por charlar un rato con nosotros. Gracias, gracias, Agustín. Recuerda, al lado de un buen hombre siempre hay una buena mujer. Así dice, así dice. Gracias, Luis, y un abrazo. Cuídate. Hacemos la pausa y venimos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos. En Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.